De los creadores de... Hashtag, quédate en casa, llega Hashtag, LadyTiramotos Pero muchos se atreven a violarla como esta pareja que conducía en moto por las calles de retaluleo Cuando los jóvenes llegaron a su casa, abandonaron la motocicleta y se internaron en la residencia Los agentes al no poder capturarlos, optaron por confiscar la moto Hashtag, diputados, el toque de queda ¿Eso entre sus funciones, diputado? ¿Está eso entre sus funciones? Fiscalizar es nuestra función y ver que las órdenes del presidente se cumplan es parte de nosotros ¿Tiene usted alitosis alcohólica, diputado? Se siente el olor al licor, diputado A pesar de su mascarilla, ¿sí se siente, diputado? ¿Es de San Marcos? Sí, soy de San Marcos, estoy designado a la ejecución del hospital regional para la crisis en la cual estamos pasando ¿Cuál es su nombre? Yermos y Fuentes Festa, yo solo fui a la tienda por el pan Me gusta, yo solo fui a la tienda por el pan Amigos y Fuentes Festa, yo solo fui a la tienda por el pan